El grupo de Puebla confía en que el presidente Miguel Díaz Canel sabrá manejar con prudencia y diligencia la reciente coyuntura social que atraviesa la isla e invitaron a Joe Biden a levantar el bloqueo criminal hacia Cuba y a avanzar en el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países. En Estados Unidos, el portal de noticias independiente Democracy Now! de la periodista Amy Goodman dio a conocer un reportaje que tituló Solo queremos lo básico, raras protestas en Cuba en medio de una profunda crisis económica, el bloqueo estadounidense en curso. Democracy Now! subraya la intervención del presidente cubano. No es un discurso muy hipócrita y muy cínico que tú que me bloqueas, que tú que llevas a cabo la política que viola más los derechos humanos de todo un pueblo durante más de 60 años, la recrudezcas en medio de una situación tan compleja como la pandemia y te quieras presentar como el gran salvador, levántame el bloqueo. Paradójicamente, mientras se llama una intervención a Cuba, el destacado compositor y músico británico Roger Waters, fundador de la banda Pink Floyd, destaca en The People Dispatch la historia icónica de Cuba y sus acciones inspiradoras como un faro de resistencia al imperialismo y el ejemplo que ha brindado en todo el mundo. You know, they've almost had their way in many countries, so they've succeeded in the Philippines and in Honduras and probably now again in Guatemala, but they have failed in Peru and they have failed in Nicaragua and they have failed in Venezuela. But with the weight of the IMF and the Treasury and the printing of dollars and the blah, 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 they have failed to overthrow the will of the people. Hopefully they will fail in Chile as well in the upcoming presidential elections there and in the rewriting of the Constitution to give the people of Chile more of a more of a chance of developing a society more like Cuba. Por su parte, el diputado español de Izquierda Unida, Manuel Manú Pineda Marín, llegó hasta el consulado general de Cuba en Islas Canarias para expresar su apoyo a la revolución. Estamos viendo cómo se están haciendo llamamientos a intervención militar, cómo se está pidiendo un corredor humanitario cuando lo que hace falta es levantar el bloqueo simplemente. Allí en Cuba el pueblo ha salido, una parte del pueblo ha salido a manifestar su insatisfacción, a pedir soluciones a sus problemas y eso ha sido ayudado, complementado, ha sido acompañado por sicarios, por mercenarios al servicio de la gusanera de Miami que lo que están es queriendo generar la desestabilización, buscando violencia y buscando algo que no encontrarán nunca. Que es la represión de Cuba, que es la represión de la policía o del ejército contra su pueblo. La policía y el ejército de Cuba son cuerpos al servicio de su pueblo y no van a estar nunca reprimiendo. No veremos imágenes como veríamos, incluso aquí, no hay que irse ya a Colombia donde están asesinando a los manifestantes. Aquí en España podemos ver violencia, podemos ver bolas de goma, podemos ver botes de humo contra los manifestantes, podemos ver palizas. En Cuba no van a ver nada de eso. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Chilton Tassé.